Vamos a buscar el de Oporto-Barcelona Venga va, vamos allá Eso de que a la mida no le quieren pasar el balón, tío, sí, no sé, ¿no? Lo estoy escuchando mucho, ¿no? Yo, aquí, el Oporto regalo demasiado, tío O sea, el Oporto, como esta jugada que veis aquí, contras de estas, que volvemos a lo mismo El Barcelona sufre mucho a las contras, ¿por qué? Porque los laterales están totalmente fuera, ¿no? De posición, aquí sí que vemos a Valde Pero lo habitual es ver a Cancelo por aquí y a Valde por aquí Y pelear los dos centrales, en este caso, Jules Hunde y Araujo, ¿no? Pero el Oporto, o sea, el Porto, perdón Tuvo muchas ocasiones de este estilo Esta contra es muy importante, tío Aquí lo que pasa es que no acaban de materializarlo bien Y aquí tenemos la primera acción polémica, ¿no? Yo no sé si es suficiente para ser penalti o no Lo que está claro es que Koundé quiere darle al balón y no le da al balón Sí que es verdad que, al menos, lo que te hace dudar es que No sé si es Eustaquio No, no sé si es Eustaquio Pero bueno, el jugador del Porto El jugador del Porto se está como Antes de que Koundé lo llegue a impactar Es como que al girarse se está intentando O cayendo o O desplazando de alguna manera para intentar darle al balón, ¿no? Esa es la duda que da, ¿no? Pero, hostia, es un poquito justo, ¿eh? Es muy justo O sea, si lo pitan tampoco me parece algo En plan, ala, vaya robo, ¿no? Pero vamos a ver si hay otra O sea, aquí lo está agarrando primero de todo Aquí Aquí hay un agarre Aquí hay un agarre claro Sinceramente Lo que pasa es que estamos en las mismas de siempre O sea, ¿es suficiente esto para apetar penalti? No lo sé Pero entonces que no lo sea ninguno, ¿vale? Pero agarrarlo está agarrando claramente Él está de espalda Y al estar agarrándole puede estar ocasionando que le cueste llegar a este balón, ¿vale? Pero bueno ¿Es suficiente para apetar penalti? No lo sé Yo no lo sé No soy árbitro No me sé tanto el reglamento Pero bueno, agarrarlo está agarrando Pero bueno, yo me vengo a la siguiente Ahí Koundé Intenta llegar al balón Pero no toca balón Y impacta en el jugador del Porto El Porto se gira para darle al balón Y Koundé lo arrolla O sea, no me parece tan descabellado Un pitar penalti por esto Sinceramente A mí no me parece tan descabellado, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay duda Porque el jugador del Porto se estaba cayendo Ya tenía tendencia A estar cayéndose Al hacer el giro para darle al balón Antes de que Koundé impactara Pero, hostia Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas Es que lo agarra y lo desplaza Lo agarra Sí, lo revisaron en el bar y dijeron que no Lo agarra Y luego lo desplaza Lo tira hasta hacia Lo tira para atrás incluso Pero bueno No sé Sí que es verdad que Koundé es un penalti justito Justito me refiero a que Puede ser pitado Como puede ser no pitado No sé si es suficiente como para pitar penalti aquí Pero tampoco como para decir ¡Hala! Esto no es penalti ni de coña Tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto Pero no, creo que lo revisaron en el bar y dijeron que no Pero bueno, yo creo que esta jugada es la típica Que levanta diferentes opiniones Hay gente que dirá que sí Y hay gente que dirá que no Yo estoy en una línea muy intermedia Estoy en una línea muy intermedia A pesar de que lo vi repetir a veces No me parecía tanto como para pitar penalti Pero ahora lo veo y no lo tengo tan claro No digo que lo sea, ¿eh? No estoy diciendo que lo sea Pero no lo veo tan claro No sé qué pensáis vosotros, tío Pero no lo veo tan claro yo Como que es O como que no es, ¿eh? Ambas dos Complicada de pitar esta, esta es muy difícil de pitar, tío Porque al final el fútbol es un deporte de contacto, ¿sabes? O sea, no es que lo arrolla Pero tampoco no es eso que Koundé está muy en estático también No es una patada O sea, no es que vaya él con velocidad y plas Y lo arrolle Bueno, es un poco complicado de explicar No sé, es difícil esta, sí Esta entrada, esta entrada no pitó ni falta, ¿eh? Esta entrada es a Lewandowski que lo lesiona Y no pitó ni falta, ¿eh? Y esto es tarjeta amarilla por lo menos Falta y tarjeta amarilla Esta entrada que le hacen a Lewandowski Lo lesiona Y no fue ni falta, ¿eh? Ahí, buah Le pega una hostia aquí que flipas, ¿eh? Esto es falta y amarilla No fue ni falta Otra vez igual, ¿eh? Joao Félix sobrepasado No hay nadie que siga este, esta Bueno, a ver, Joao Félix sobrepasado Porque va, evidentemente, al extremo Nadie le cubre la espalda Aquí Gaby tendría que cubrir la espalda Porque entra solo el del Porto Nadie sigue, nadie sigue el desmarque, tío Eso es un problema Entra solo, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Y ahí, bueno, pues no materializan otra vez Pero el pase lo tenía atrás, yo creo, ¿eh? El pase... Bueno, era complicado este pase Que mira, Joao Cancelo va Bueno, va, evidentemente Pero nadie, nadie sigue Nadie sigue, nadie sigue a Wendel Nadie Totalmente solo Y por suerte Araujo la toca Y le llega el balón a Ter Stegen Pero... Y aquí, fijaos El único gol del partido Le ocasionó un error Del jugador del Porto Que estaba haciendo un partidazo Intenta dar Le dan un balón Intenta dar Un pase otra vez hacia atrás Que es, me parece, lo más lógico Das un balón atrás Para volver a abrir Y lo da tan flojo Que recupera aquí el balón Gundogan Y Gundogan luego mete un pase a Ferran Torres Y Ferran Torres hace una definición increíble Pero en eso se traduce El partido se traduce En contras constantes del Porto Un error del Porto Gol del Barcelona No hizo un buen partido el Barcelona El Barcelona lleva tres partidos Que no está jugando bien Contra el Celta hace un partido nefasto Sí que es verdad que en los últimos diez minutos Saca un prime increíble Y pega una remontada absurda Increíble O sea, una muy buena remontada Agradeciendo también A una muy mala defensa del Celta Y a un muy mal control del partido del Celta Porque gestionó muy mal esos diez últimos minutos Pero bueno, el Barcelona hizo su parte Y, joder Hizo su parte y así remontó Y luego contra el Mallorca Tampoco, es verdad que merece algo más Que ese empate Pero tampoco fue un partido increíble No fue un partido increíble Y este partido El Porto estaba generando bastante más El Barça evidentemente tiene algunas Porque, joder, es el Barcelona El Barcelona te tiene que llegar Pero un error Fijaos Un error Por eso yo me quejo tanto de estos errores No es que me quejas Y no lo critico Ah, es que el fútbol es un juego de errores Si no hay errores no hay goles Ya, pues díselo al Porto Díselo a la gente del Porto Bueno, es que es un juego de errores Ya, pues joder Que lo cometan los demás Tú lo que intentas es minimizar los errores ¿No? Claro Este error El único error Que hizo el Porto Y el único error que hizo El jugador Este jugador Ahora no recuerdo el nombre Pero que hizo un partidazo Jugó muy bien Genera un gol al Barcelona Y pierdes el partido Y te vas a la mierda Sí, sí, claro Todos tenemos errores ¿No? Pero habrá que corregirlos Digo yo, ¿no? Alejandro Alejandro Si tú tienes un error En tu trabajo, eh Te equivocas Porque te puedes equivocar Lo lógico es que venga Un superior tuyo O alguien Que coño Que te apoye Y que te diga Tío, te has equivocado Esto lo tienes que hacer de esta manera ¿Vale? Venga, va A la siguiente no pasa Casi nadie te dice nada Si Ah, es que somos humanos Hay que cometer errores No pasa nada Pues nada Sigamos cometiendo errores Y sigamos perdiendo partidos ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces Evidentemente Los errores se pueden cometer Simplemente es un Un exceso de confianza Da un pase muy, muy débil Claro, evidentemente No llega al compañero balón Y Gundo Gamba en carrera Coge el balón Le da un pase a Ferran Torres Porque volvemos a lo mismo El Porto está en salida de balón Mirad donde están Están súper abiertos Tú pierdes un balón aquí Y es criminal Es criminal Porque pillas A toda la defensa abierta Con muchos espacios Mirad este espacio Pero es que es normal Este espacio Están en amplitud Están en amplitud Para salida de balón Claro, pierdes este balón aquí Y ya se genera sola Y ya se genera sola la jugada Eso es importante Entonces estos errores Son muy, muy criminales Pero bueno Evidentemente Pues es un error Claro que sí No vamos a crucificarlo Ni a matarlo Por hacer esto Pero Es importante tener en cuenta esto ¿Ves? Deja el balón ahí muerto Error Y ahora la contra Pero es que fijaos En lo que se acaba De convertir la jugada La jugada es Dos defensas del Porto Ferran Torres Con un espacio entremedio Increíble Este jugador ya está Totalmente Casi por detrás del balón Ya le toca recuperar Y los defensas olvidaros O sea Mirad donde está El lateral izquierdo Que está prácticamente en la grada Porque estaba en amplitud Y el lateral derecho lo mismo Entonces Esta jugada Si el Barcelona La materializa rápido 90% de las veces es gol A no ser que el porteo Se saque un paladón Si la materializa rápido Si Gundogan se duerme Conduce, se duerme Y no genera el pase En el momento adecuado Evidentemente El Porto tiene ocasión Para recuperar la posición Y una vez recuperada Se genera un ataque posicional Otra vez El pase El pase de Gundogan Es increíble Lo hace muy bien Divide muy bien Hace que salga el número dos Se lo da Y luego Ferran Torres Define muy bien Volvemos a lo mismo Fijaos Cómo se ve superado Valde Está totalmente solo Valde Está con un uno contra uno Y le están doblando por detrás Entonces Valde Tiene que hacer algo O sea O sigue con este O deja que le doblen por detrás Y es la misma jugada Que hemos visto antes Con Cancelo Muy malas permutas Tío el Barcelona Muy malas Muchos jugadores del Barça Por detrás del balón Esto el año pasado No lo veíamos Parte del éxito De la defensa del Barcelona Eran los repliegues que hacían Ya veíamos Pero claro Estaba Busquets Se nota Busquets Se nota mucho Busquets Y otro error más Fijaos De un despeje Que hacen aquí Un despeje aquí Porque no llega El pase Que le acaba de dar Al jugador del Porto Araujo está fuera de posición No sé por qué está fuera de posición A ver Vamos a verlo esto Yo No sé No entiendo Por qué Araujo sale aquí No sé si No sé si salir aquí Araujo es buena idea No lo tengo muy claro La verdad Yo me imagino que también depende mucho De la situación del partido Pero dejas aquí un espacio increíble Por vender Sí o sí Que vas a llegar al balón Si no llegas al balón Hay un problema aquí Pero entonces Si No hay otra cosa Es que mirad dónde está Valde O sea El balón está aquí En el lado derecho De la línea defensiva del Barcelona Y Valde está Por detrás O sea Por delante del jugador del Porto O sea Valde tiene que estar aquí ¿Por qué? Porque si Valde está aquí Koundé puede cerrar Un poquito Y cerrar el espacio Que ha generado Araujo Entonces Araujo Sí puede salir Con más seguridad Porque está bien cerradito Y canceló bien Aquí está bien Cerrando un poquito En cobertura Cerrando este espacio Aquí Pero claro Es que Valde está fuera de posición ¿Vale? Hay que entender Que el Barcelona Los laterales Prácticamente juegan como extremos Y Valde está Fuera de posición Entonces Si Araujo sale aquí Tiene que sí o sí Parar esta pelota Porque entonces Claro Koundé ¿Qué hace? Si cierra este camino de aquí Depende cómo Este pase está fácil Si no cierra El espacio que se genera aquí Y un pase interior Que es bastante más peligroso También existe Entonces Ojo con esto Y aquí Lo que pasa Que Koundé Increíble O sea Koundé aquí 11 sobre 10 Lo de Koundé aquí Es increíble Cómo recupera la posición Se duerme mucho También Pepe se duerma mucho Muchísimo Pero Koundé lo hace muy bien Es que la estuvo Y otra vez lo mismo ¿Os dais cuenta? La misma jugada otra vez La misma jugada otra vez Cancelo sale al extremo Doblada Pasecito Y ocasión de gol Nadie siguiendo este 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 Desmarque Nadie Nadie siguiendo este desmarque Araujo demasiado en el centro Teniendo a Koundé aquí Valde fuera de posición Tiene que recuperar Está por detrás del jugador del Porto Y otra vez lo mismo Llega, llega Y aquí está Y no entra adentro Porque mira Y aquí viene la polémica del día O sea, del día de ese día A ver Cancelo le da con la mano Eso sí que es verdad ¿Vale? Cancelo le da con la mano Yo A mí esto no me parece mano A mí no me parece mano ¿Vale? Porque sinceramente Está por encima de la manga O sea Ya se dijo que por encima de la manga Es Es Válido Incluso Del día de ese día Incluso le da en el En el En el pecho Pero de todas maneras Aunque no sea mano de Eustaquio Sí que es verdad Que Cancelo le da con la mano Le da con el brazo Pero es fuera del área Ahora Eso sí Cuidado con esto Porque esto es importante Cancelo ya llevaba una amarilla Y esto ocasionaba la segunda amarilla Y Cancelo debería haber sido expulsado Ahí No parece Esto es mano Lo mejor de todo Lo mejor de todo Es que Cancelo Le da así De forma clara Y cuando le pitan Le dice al árbitro Esto es acojonante Tío Yo lo de los jugadores Tío Se fuman Tremenda polla Le dice Que tiene los brazos pegados Fijaos en este detalle Fijaos en esto Por favor Fijaos en esto Penalti Pues si tengo Tengo los brazos pegados Mirad los brazos pegados De Cancelo Pegaos Es para acojonarse A mí Esto no me parece mano Sinceramente no me parece mano Creo que es El típico control Que se hace en una zona Muy al límite Pero eso no es mano Le da en el pecho Y le da en la manga ¿Vale? No le da en el bíceps Para mí no es mano Ahora eso sí Cuando la toca Joao Para mí no es mano Cuando la toca Joao Según Joao Con el brazo pegado Si esto es pegado Está fuera del área Pero sí que es verdad Que si no es mano Lo de Loporto Lo de Eustaquio No es penalti Pero es la segunda maría De Joao Cancelo Y debería haber sido expulsado Eso sí que es verdad Y esta es la segunda maría De Gaby Que sinceramente Me parece absurda La segunda maría de Gaby Yo aquí Gaby No sé qué hace Gaby se auto expulsa Porque dime tú Esta falta O sea explicarme Esta falta ¿Por qué la hace? No es necesario Esta falta Gente O sea No es necesario Si tienes a todo A todo el equipo Por detrás de la pelota A todo el equipo Yo no entiendo Por qué hace esta falta Gaby Con una amarilla No sé qué hace